Ahora sí, ya tengo mi atuendo de taquera y estoy aquí con Don Julio, mejor conocido como El Güero, porque vamos a preparar unos tacos tradicionales de cabeza, ¿cierto? Claro que sí. Ok, ¿qué es lo que tenemos aquí y por qué está todo en bolsa? Ok, es que le ponía la bolsa para que no le entre el polvo. Esta es cabeza de res, ¿sí? Aquí manejamos todo lo que es lengua, ojo, maciza, seso, surtido, cachete y trompa. ¿El ojo? A ver, ¿un ojo? A ver, permítame. Miren, este es un ojo. ¿Y aquí, o sea, lo partes así y así es como lo dan en tacos? Sí, aquí lo partimos y lo hacemos en taquitos. Así lo sacamos y lo picamos. Una ley para que el cliente pueda distinguir lo que es ojo natural. Ok, entonces realmente se dice taco de cabeza, pero de la cabeza sacas diferente tipo de tacos. No sacas la lengua, los ojos, los sesos. Y la gente, ¿qué es lo que más llega a tener? Lo que más nos piden es sesos, lengua y cachete. Es lo que más, y aparte la maciza. Pero realmente eso es como mucho de los mexicanos, porque otra persona que llega y ve el ojo y la lengua, como que generalmente no se les antoja, ¿no? Y realmente creo que eso sí es, solo a nosotros se nos puede antojar comer algo así, ¿no? Sí, pero es riquísimo el ojo, se lo recomiendo. Pero veo que está aquí la carne como al vapor. Exactamente. Entonces, para hacer ese tipo de carne, ¿qué le aumentas? Nada, primero nos los traen los proveedores ya cocidas, sí, con agua y todo. Y aquí la metemos a baño María para que se acabe de suavizar la carne, para que toda la carne esté suavecita. ¿Y le agregas algún condimento o es nada más así? No, nada más cuando se hierve. ¿Y siempre tiene que estar aquí al vapor? Al vapor. ¿Y las tortillas también? Claro que sí, deben estar calientitas. Ah, ok, mire, aquí nos acaba de llegar una comanda, ¿sí? Ah, ok. Con unos paquitos para llevar. Ah, pues precisamente de maciza. Y entonces, ¿acá qué agarras primero? ¿La maciza? La articular. Un poquito más. ¿Un poquito más? Se ve más generosa. ¿De verdad? Sí. Ahora se pica un poquito. ¿Y cómo es? ¿Nada más así? Un poquito, suavecito. ¿Pero la tienes que cortar así o no? Directamente así. Así. Exactamente. Bye. Y cebollita. Perfectamente. Y listo. Ay, bueno, pues muchísimas gracias, Julio. Al contrario. Te dejo seguir trabajando con la maciza. Claro que sí. ¿De quién son los tacos de maciza? Ah, yo les hice a estar muy buenos, ¿eh? En esta ocasión, desafortunadamente, no pudimos conocer el secreto del adobo. Pero sí otros tips, como por ejemplo, las tortillas tienen que tener un poquito de manteca y también tienen que estar calentadas al vapor. En esta taquería, la carne la ponen un poquito a la plancha para que tome más sabor. Pero ahora sí, mejor me voy a poder comérmelos, ya que mis tacos están enfriando un poco. En este lado tengo las salsas con las que se acompañan. Vamos a ponerle un poquito de limón para que le dé un poco de más sabor. Y las salsas que aquí tenemos son roja, la verde que tenemos de este lado y esta que definitivamente no le voy a poner porque seguro pica horrible ya que es de chile habanero. Pero bueno, para gustos, todo. Yo le voy a poner, creo que un poquito de esta verde que tiene aguacate. Entonces ahora sí, envolvemos la tortilla y empezamos a comer. Creo que en estos tacos la diferencia que yo noto es el sabor de la tortilla. No sé si sea la manteca o que estén calentadas al vapor, pero están más suaves, más jugosas. Además de la carne está muy doradita y el sabor con el cilantro, como que la combinación está muy sabrosa. ¿Qué te parecen los tacos, Linnia? No, están bien ricos. Estoy un poco enchilada. Pero de sabor, la verdad. No me puedo quejar. Muy, muy sabrosos, ¿eh? Con razón tienen... ¿Qué tal cuando los preparaste? Un poco caliente, ¿verdad? Sí, te queman los dedos, pero está divertido. Está padre. Sí, con razón tienen un trompo tan grande porque están tan ricos que yo creo que van a tener muchísima gente. Gracias, Linnia. Bueno, yo voy a seguirme comiendo acá porque todavía me faltan un par de tacos más. Ok, aprovecha. Gracias, Linnia. Bueno, ahora sí ya estoy contenta porque me he comido unos deliciosos tacos. Pero tengo que dejar espacio en mi estómago, ya que mi comida del día de hoy aún no termina. Adiós, Juan. El día de hoy decidí probar unos tradicionales y deliciosos camotes, que son muy típicos de aquí de la ciudad de Puebla. Y para eso, aquí cerca del Ecológico, me recomendaron un señor de esos que ama en sus carritos. Así que vamos a tocarlo y vamos a acompañarlo en su recorrido. Bueno, creo que llegué un poco tarde y ya me ganó, pero pues voy a tratar de alcanzarlo, así que voy a darme prisa. Bueno, ahora sí ya he llegado al parque donde me dicen que José Luis vende los deliciosos camotes. Así que vamos a acercarnos y preguntarles cómo va hasta el momento la venta del día de hoy. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchísimo gusto. José Luis Cosme, sí. Oye, me mandaron aquí porque me dijeron que tú haces camotes. Claro, señorita. Pero ahorita veo que ya los estás vendiendo, ¿verdad? Ya, ya, nos toca ir a la chambita. ¿Ya? ¿Y siempre vienes acompañado? ¿Es tu hijo? Es mi nieto. Ah, qué tal. Sí, mi nieto. Allá entonces ya van varias generaciones. Ya, ahorita este ya está vendiendo. Ya, para más adelante le gusta o agarra su carrera. Ah.